Hola. Hoy veremos la forma más fácil de desinstalar actualizaciones en Windows PC. Abre el buscador del sistema operativo. Busca Ejecutar y clique en Abrir. Después, en el cuadro de texto escribe el comando que ves en pantalla. Luego pulsa Aceptar. Lo siguiente no tiene misterio alguno. Clique en Desinstalar de cualquier actualización y sigue los pasos que se indican que son muy simples y fáciles de entender. Suscríbete al canal si quieres estar al tanto de más trucos. Gracias por ver.